Y ahora estamos en el bloque de No Pain No Gain, que este es el bloque de ejercicios que volvió hace un tiempito que no estaba y volvimos con toda la polenta y tenemos de invitado al señor Marcelo Caravaggio que tiene de apodo La Bestia o El Bestia, ¿es La Bestia o El Bestia? La Bestia, La Bestia, La Bestia. Vamos a recibirlo, les cuento un poquito quién es. Él es el hombre más fuerte de Uruguay en la categoría 80 kilos, ¿verdad? 80 y 90 kilos. 80 y 90 kilos, es instructor en sala de musculación, atleta hasta 90 kilogramos, compitió en el Arnold Classic Sudamérica 2018, rankeado mundialmente en el quinto, ¿verdad? Categoría 5, ahí va. Y bueno, es entrenador, entrena en el Espartaco, ¿verdad? Y bueno, vamos a hablar con él sobre un poco de estos entrenamientos. Yo también soy instructor de musculación, de Nade, me recibí de Nade, entreno también. Así que estamos... ¿Ibas a el Espartaco también? No, no, yo voy al Negastron Fitness vos, yo soy fiel al Negastron Fitness. ¡Ay, soy! Acuérdate que tenemos que ser fiel al Neatron. ¡Re fino! ¡Re disculpá! ¡Re disculpá! Con toda la clase lo dijo usted. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido. Bien, bien, un gusto. Muy bienvenido. Bienvenido. Por favor. Que me brinde este espacio, la verdad, muy contento. Bueno. Muy contento. Vamos a que la gente primero te conozca. ¿Cómo empezaste con el tema del entrenamiento? ¿De chiquito? ¿O a qué edad? ¿Te gustó el deporte siempre? Es algo que creo que lo llevo ya en la sangre. Desde que voy a la escuela siempre me asocienó el tema del físico, el entrenamiento y la fuerza. Y después de más grande, verdad, pude meterme más de lleno en lo que de verdad me gustaba, que es el Stroman. El Stroman. ¿Qué es el Stroman? El Stroman es una disciplina en la cual se mueven objetos que no están hechos para moverse. Claro. Tipo cilindros, camiones, aviones. Por ejemplo, el año pasado movimos un avión, Récord Nacional, en Uruguay. Lo vi eso. ¿Lo moviste vos? Sí, fuimos invitados por la Fuerza Aérea Uruguaya a mover el avión y, bueno, concretamos con eso, ¿verdad? Es parte de la disciplina Stroman, también. Claro, sí. Si mueves avión, ¿qué más? Hay unas bolas grandes que se mueven, ¿no? Que se mueven o que las mueven. Las mueven, por ejemplo. Puedes detractor, también he visto. Piedras Atlas. Piedras Atlas. Exacto. Ahí va, sí. Son de... ¿Cómo te puedo decir? Son... de... de hormigón vendría a ser, un material de hormigón. Y van de noventa a doscientos kilos. ¿Noventa de suave? Bastante. Son muy, muy... es como le digo, son implementos que no están hechos para moverse por el ser humano. Y no. Y es lo que hace de esta disciplina muy difícil, ¿verdad? Y muy entretenida también. ¿Cómo es el entrenamiento de un Stroman? Muy fuerte, muy pesada. Para contarte un poco por arriba. Yo ayer, ayer, entrené, antes ayer, entrené una disciplina en el Stroman que es yugo. Es tipo como un arco de golero, ponele. Sí, sí, sí. Le pones abajo, lo levantás y caminás. Ah, sí, sí. Lo vi. Bueno, hice con cuatrocientos sesenta kilos, ¿verdad? Caminé dos pasos porque vengo, ahora me estoy preparando para el Arnold Classic en España. ¿Qué día te vas para allá? Perdona que te corte. Eh, todavía no tengo bien la fecha, estoy en los preparativos, no está bien la fecha, porque eso no, no... da más o menos la fecha por arriba, ¿viste? Sí, sí. Y no, no, no es específicamente, no tengo específicamente la fecha. Bien. Eh, como te estoy diciendo, discúlpame. Sí, sí, sí. Que te estás preparando para el Arnold Classic y para el yugo, la disciplina del yugo. Ponele, eh, yo hice yugo, cuatrocientos sesenta kilos, y al otro día, por más que esté súper entrenado, tu cuerpo lo necesitas descansar, porque el tema de espalda, rodilla, todo, te recuperas, te recuperas. Yo voy derecho a este y... Pero necesitas de uno a dos días de recuperación. Ah, sí, sí. Totalmente. Es muy complicado. No es nada fácil eso, sí. Además, bueno, los que estamos en musculación sabemos que el músculo crece cuando uno descansa, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Así que es fundamental, más que un esfuerzo tan grande, ¿no? Exactamente, sí. Porque además, eh, las fibras que se utilizan son distintas. No es lo mismo hacer un ejercicio repetitivo, así, como para una hipertrofia, que para lo que haces vos. Explicalo un poquito vos, que es el protagonista. Eh, no, no es lo mismo, eh, en básicamente lo que hacemos nosotros, que es mover kilos, muchos kilos, además que también, eh, entre los entrenamientos, ¿verdad? De mover, no sé, peso muerto con 200 kilos. Necesitamos mucho descanso entre medio. Ponele, yo entreno de 6 horas por día. En preparación para el campeonato, 6 horas por día. Por eso me cuesta tanto después recuperarme tanto. Sí. Además, vos no te dedicas exclusivamente a esto, ¿no? Vos trabajas en la Armada, ¿no? Eh, sí. Hoy en día, eh, soy atleta profesional de la Armada Uruguaya, sí. Ah, qué bueno, qué bueno. Eh, tuve 6 años, 6 años embarcado, navegando, yendo para todas partes del mundo. Y me dieron la oportunidad de poder representarlos en todas partes del mundo. Y hoy en día, me dedico a representarlos en todas partes del mundo, ¿verdad? En la, en básicamente, en todas las disciplinas de fuerza, pero me centro más en disciplinas de troma. Claro. Sí, 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 sí. Y lo que te contaba de la diferencia que tiene lo que es el pietrofia y lo que hacemos nosotros, es que también se nota mucho, tú que sos entrenador de salamuculación también, el tema del físico, el físico... Eso, sí, yo te iba a decir, en cuanto a la imagen estética, es distinta. Sí, tipo, vamos a ver, no es lo mismo culturismo. Un culturista vos lo ves caminar por la calle y sabés que es culturista. Por supuesto, leo. Se le salta, sí, sí, lógico. Un troma, no lo que no lo creas, hay gente que pesa 80 kilos, los ve caminar por la calle y decís... Una persona normal, común y corriente. A nivel mundial son igual. Sí, sí, sí. Piernas nada, brazos normales, ¿verdad? Pasa a todos. Sí, sí, sí. Una persona normal. Sí. Pero son gente que tiene una fuerza abismal. Sí, sí. Me ha pasado a mí cuando viajé a ahora el último Arnold Classic, que competí contra los checos o los vagos. ¿En Río de Janeiro fue? Exactamente. Esa zona es especial para eso, ¿no? Sí, sí, sí. El checo lo va a caer en la zona. Y no, no, yo me acuerdo, fui en 90 kilos, me preparé, muy bien preparado físicamente, me sentía bien. Me miré al espejo y decía, oh, estoy bien. Y me acuerdo cuando conocí a los checos, había uno que era de un metro setenta y cinco, un flaquito. Sí, sí. Nada de normal. Sí, sí. Fue súper, súper normal. Yo dije, a este me lo como. Sí. Te juro, te juro. Y cuando empezó a hacer los ejercicios, me quería morir. No podía creer. Y yo estando ya en el sistema, ya conociendo el sistema, ¿verdad? Pero me sorprendió que tuviera tanta fuerza, hasta un poquito más que yo. Sí, sí. Y no tenía ni la mitad del físico que yo tenía. Y ahí te das cuenta que, tipo, si estás para esto, ¿verdad? No te tenés que centrar en la estética porque lo ya no. Ah, sí, sí, no, obvio. Es como te digo, a un culturista lo podés ver en la calle caminar. Te das cuenta. Y te das cuenta. A un Stroman que está dedicado para esto, o son gordos, o son flacos. Y solo te das cuenta cuando demuestra la fuerza que tiene. Y básicamente es en el gimnasio. Porque si es en el gimnasio, es una persona más. ¿La alimentación, por ejemplo, es normal o tienen alguna dieta especial? Yo justamente, si vos ves las historias de él, está siempre subiendo cosas de comida. Ah, sí, sí. Eso es justamente, le voy a preguntar eso, sí. Contá, contá. Y no, comes bastante. Sí. A quien le gusta comer, que haga Stroman, ¿no? Exactamente. Exactamente. Tú, por lo general, ¿cuál es tu dieta normal? Muchos carbohidratos, muchos. Ajá. Y mucha proteína. Demasiada. No tendrías una imaginación. Sí, ¿no? Para el tamaño que yo tengo, mirá, si yo he dejado de entrenar adquiriendo las mismas calorías y he engordado un punto que no te imaginas. Y ahora, básicamente, no tengo un físico que haga gordito, pero si no me cuido, si dejo de entrenar, ¿verdad? Claro, obvio. Son demasiadas calorías, las cuales quemo. Claro, sí, sí, sí. Claro, porque seis horas diarias. Seis horas diarias. Está bien. Y son ejercicios que necesitas mucha energía, porque te puedes marear. Claro, sí, sí, sí. Claro, sí, sí. Estaba en base a la comida que me estaban preguntando, ¿cómo? No me cuido, no me cuido. Me cuido solo. ¿Cómo? Sí, como mucho. Me cuido solo cuando tengo que bajar, porque soy en categoría 80 y 90, adquiriendo muchas calorías, aumento a 90, ¿verdad? Pero cuando tengo que ir a 80 y estar 80 clavaditos, que tengo que bajar 10 kilos, me cuido en azúcar, sal, un poco de carbohidrato y me disidrato un poquito y bajo. Sí, sí. Y bajas. ¿Verdad? Pero no pierdo el nivel de fuerza, porque ya estando más pesado. ¿Y qué tiempo tenés para bajar esos kilos? Porque de golpe tampoco, ¿no? No, no. En mi caso, yo lo trato de hacer lo más rápido posible para no perder fuerza, porque si ya lo haces a largo tiempo, a largo plazo, perdes fuerza. Claro. Pues son 10 kilos, ¿no? Estamos hablando de 10 kilos. Son 10 kilos. Pero básicamente son, en el Stroman, a lo que no es culturismo, no son. Ni es fine tampoco. No, no, no. No es lo mismo. Ah, adquirís mucha retención de líquido también, ¿verdad? Claro, sí, sí. Y yo juego mucho con eso. Al ganar mucha retención de líquido, sé que me cuido con las comidas, me cuido con la sal y eso, que son cosas que te vas a retener mucho. Y bajás 5 kilos de retención. Son líquidos. Sí. Claro. Aunque no querés. Sí, sí, lo sé, sí. Yo retengo mucha líquido. Y bueno, el tema de las comidas, no, como te digo, no me cuido. El que quiera ser el Stroman. Sí, sí, sí. Te hace prueba psicológica también, ¿no? ¿En? ¿Te hace prueba psicológica? ¿En qué sería? En el Stroman. No, no, no. No precisa, ¿no? Es un deporte más como vaquero. Necesita ser un poco loco. Es un deporte más como vaquero. Tengo pregúntale. Tengo pregúntale. Tengo pregúntale. Tengo pregúntale. No, también. Capaz que lo había visto en algún lado, que decía, ¿no? Tiene cara de loco, ¿no? No, tengo cara de loco. No, no, no. Te la vamos a hacer ahora, entonces. Ah, bueno. Bueno, mirá. Hay un Stroman muy conocido. Mario Pusianowski. Sí. Una persona a la cual empezó a seguir también cuando empezó. ¿Misente Sosa lo conocés? Sí, oye. Gran amigo. Va a venir acá a la radio. Gran amigo. Es el invitado que tengo para que te comenté. Es una cosa que me pasaste todo. Más te digo, yo iba a viajar ahora con él a Chile. Tuve que poner todo el viaje, eso, por unos convenientes que tuve. Pero iba a viajar con él ahora a Chile. Sí, él ahora cuando vuelva ya vamos a marcar una fecha para que venga la radio también. Y después Chile viajó al campeonato de los unidos más fuertes. Sí, se pasa viajando este muchacho. Exactamente. Impresionante. Bien, bien ahí. Nos representa. Es muy buen atleta y muy buena persona. ¿Cómo estamos los uruguayos en cuanto al ranking mundial? Pregunta que le iba a decir. Te la robé a Justino. Te la robé a Justino. Te la robé a Justino. Si la prensa te da la repercusión que tiene y la importancia que tiene el deporte. Si tú crees que la prensa te da el lugar. Creo que yo sinceramente no lo había escuchado. A ver si lo entendés. A ver si voy. Vos no conocías lo que era. Los medios de prensa acá no. ¿Cómo conociste? No tiene mucha diferencia. Vos saliste con el Rafa Villanueva una vez, ¿no? Salí dos veces. Dos veces. Ahí va con el Rafa. Así es que lo vieron. Pero es verdad. Falta para... Igual que falta para el culturismo y para lo que es las disciplinas. No es tan corte. Para que a Justino Fútbol parece que otro deporte no existe. Ah, sí. Es verdad. Es lamentable. Porque mirá la belleza. Hay muchos atletas. La belleza de las cosas de ustedes. Claro. Sí, sí. Hay muchos deportes. Y es que parece que Sino Fútbol no es deporte. Exactamente. Hay muchos atletas buenos en muchas disciplinas. Muy buenos. Es una buena conducta lo que te lleva a ti. Es una disciplina que lleva a esto. Exactamente. Es un sacrificio que vos lo haces con tanto... Pero a ver, estás representando a nuestro país. Sí. Claro. O solamente la pelota representa a nuestro país. Ah, no, no. Que somos unos pelotudos. Dándonos de pronto. Deportivamente. Hay muchos deportistas. ¿Y cómo estamos, Marcelo, en cuanto a la competencia? ¿En qué posición estaríamos? ¿Cómo hemos salido últimamente? A pesar de que hace poco, no hace muchos años que se está desarrollando disciplinas Troneman, hay muy buenos atletas. Muy buenos atletas. Tienen mucha garra, sin ayuda, sin nada. Han peleado y se han destacado mucho. Hoy en día, aunque no creas, somos muy reconocidos mundialmente. Qué bueno. Somos más conocidos afuera que académicos. Que académicos, obvio. Yo, como te digo, tengo conocidos en Checolovacia, que me hablo con ellos, Brasil, el Caribe, atletas que me reconocen por lo que yo llegué a ser. Porque saben lo que cuesta ir a competir a su lugar. Es mucho sacrificio también. Mucho sacrificio. La preparación física es lo primordial en esto. Qué bueno, qué bueno. Claro. Y económicamente también. Exactamente. ¿Tienen apoyo de algún lado en tema económico? Yo, como te digo, soy la atleta de la madrugaya, profesional, los represento a ellos. Y me están ayudando y mi gimnasio Spartaco también me va a ayudar. Le mandamos un saludo al gimnasio Spartaco. Claro, que sí. Yo fui a Matisse y apoyando. Es un orgullo para nuestro país. Y para ir al árbol classic, ¿te apoya también el gimnasio o la armada? O las dos cosas. Los dos. Porque soy representante de los dos y les cumple a los dos. Más les digo, el gimnasio Spartaco hace mucha propaganda por parte mía también. Pueden ver en la página de Alberto de las Spartacus. Y después, donde yo trabajo, en el Complejo Deportivo Naval, en cuanto entren, es en Carrasco. Están mis trofeos ahí. Los últimos que gané en Nacional y otros más. Qué bueno. Es en base a esto, que soy su atleta y me reconocen por todo. Sí, sí, claro. ¿Conociste a Arnold? Vi algunas fotos con él. Fue una cosa... ¿Cómo es Arnold? Es el ídolo de todos los que hacemos formados en el gimnasio. Más te digo, el bonsai del cerrito es porque a Arnold, ¿cómo le decían? ¿Cómo le decían a Arnold? No te sabrás decirme, mataste. Es más que no lo sepa. Cuando Arnold era joven, en su época de gloria, le decían el roble austriaco. A mí me dicen el bonsai del cerrito. Ese es el origen del bonsai del cerrito. Arnold es un ídolo. Para todo el que hace... El que va al gimnasio. Arnold es un ídolo. No solo el que va al gimnasio, el que hace culturismo, el que hace todo eso. El que hace culturismo, por supuesto. Tenga las aspiraciones que tenga, Arnold es como... Claro, es un ídolo. Es un hombre que trasciende más allá de... Lo logró que el culturismo fuera algo conocido y logró hacer de su estilo de vida algo... Es un hombre exitoso, que se lo ve, que tiene un éxito en todo. Entonces, ¿cómo va a este hombre que tiene un éxito en todo? Tuvo un episodio el otro día en Sudáfrica, fue que le pegaron una patada, ¿lo viste? Ah, sí, qué locura. Lo escuché, pero no lo vi. Yo no lo vi, yo no lo vi, por Dios. Por suerte, está fuerte y aguantó. ¿Qué patada? Deja que nos cuente su experiencia. ¿Y cómo es, Arnold? ¿No es muy simpático como se lo ve, como se muestra? ¿Muy agradable o estás muy custodiado siempre? Vos sabés que está muy custodiado. En la parte donde él estaba, más te digo, cuando él va por la Expo Center, no sé si serán 40 o 30 seguridad, alrededor, y ahí adentro de su seguridad, los personales de él. La seguridad personal de él, el hijo y todo eso. Para llegar a él, él tiene que querer llegar a vos, porque si no es imposible. Es una locura. Mucha seguridad. Y cuando yo estuve con él ahí, que te juro no lo podía creer. No, no, no lo podía creer. Estuve con un atleta también, que es el hombre más fuerte de Sudamérica, Marcelo Martínez. Marcelo Martínez. Es el más pesado y bueno, fue con él que viajé también. Y justo en la parte donde Arnold Schoenegger estaba, ¿verdad? Justo día por la seguridad. Estaban haciendo una competencia los jugadores de rugby en la selección, contra los hombres más fuertes de parte del mundo, ¿verdad? En Sincharnos eran una tonelada. Y tal, se nos dio la oportunidad de cruzar con Marcelo Martínez, porque habían dos vallas de cruzar y estar con él ahí. Más de ellos salía en Gol TV, creo que es la... La cadena. La cadena de Gol TV. La cadena de televisión brasileña. Una muy conocida. Sí, sí. Matío, pueden buscarlo después en internet, cuando hicieron la entrevista y todo. Salgo yo atrás ahí de Arnold Schoenegger como si fuera una seguridad más. Matío, yo en la red social. Miramos, ya está. Y tal, pude hacer una grabación y sacarme una foto con él, así como que estoy hablando contigo, así. Sí, 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 claro. Lo que sí no pude, que me quedé medio ahí, es que no me pude expresar, no me pude expresar porque no hablo inglés, ¿verdad? Pero eso hoy en día lo estoy puliendo. Me empezó a estudiar inglés y eso para la próxima vez que, además, como te digo, estoy en contacto con mucha gente que se relaciona mucho con los checos y eso, entienden mucho inglés y eso. Claro, claro. Y tal. La verdad que la experiencia fue, te juro que cuando estaba ahí... Única. Única. Temblaba, no, no te voy a mentir, temblaba porque, tipo, estaba ahí y decía... ¿Cuántos quisieron llegar ahí no podías? Te juro que no podía creer. Y sin seguridad, sin nada, así, era, tipo, no puedo creer. Claro. Ah, no lo puedo creer. Es que el Arnold Classic es un festival enorme de todas las disciplinas que tienen que ver con el músculo. Exacto. El culturismo, el fitness, ahora está el de la bermuda, también después todo lo que tiene que ver con todas estas coreografías que se hacen de salto. Sí. Con el taekwondo también, ¿eh? Hay artes marciales también. Sí, artes marciales también. Bueno, ahí están los strotman, o sea, el Arnold Classic lo inauguró él hace muchísimos años, hace como 30 años atrás, y después del Mister Olimpia es el festival más importante, ¿no? Exactamente. Y todavía es más completo porque en realidad tiene más disciplinas. El Mister Olimpia es solo culturismo. Él es bueno de eso que, tipo, hay mucha disciplina. Para que sepan, hasta un poquito más, es tipo, hasta valía. Hasta valía. Hasta valía. Está bueno que abarque tanto, ¿no? Porque es como hablamos del fútbol, no, que es solo fútbol, fútbol, fútbol. A nosotros, porque nos gusta, a mí, porque me gusta, tipo, me encanta el de disciplinas troma en la fuerza, yo digo, no me gusta el ballet, ¿verdad? Pero, ¿por qué no también? Pero, ¿por qué no también? Si hay otra persona, le gusta andame. Y todo disfrutado de lo mismo en un entorno de... Claro. ¿Vos te ves bailando ballet, Tabaré? Sí, es que amo, justamente. Yo lo vi. No, no, yo lo vi a Tabaré bailando ballet. Vos no amo. No, yo te pregunto, amo le... Yo lo vi. Pero para, amo le Pampi Nairon, cuando empieza Pampi Nairon, está con Franco Colombu, que es su compañero de entrenamiento, y está en un lugar de baleda aprendido para posar mejor, para posar mejor. Sí, sí. Y amo le es así, Franco más chiquito, y está así. Yo te pregunté por vos. Sí, no. Y yo le sigo los pasos al Roble. Yo lo veo también. Es notable. Para despedirnos, ¿qué le aconsejás a los chicos que quieren dedicarse a chicas? Chicas también hay. Matido, estoy ahora, tengo un grupo de... Un grupo de Strongman y Strongwoman, los cuales estoy guiando en el Comuncio Spartacus. Es todo en base al respeto y disfrutar la disciplina y no centrarse siempre en ganar. Yo es lo que les enseño a la persona. Disfrutar, que es lo principal. Pasar tu dirección así. ¿Pueden contactarte? Mi Instagram es labestiastrongman, ahí pueden tener todo lo relacionado sobre lo que hago y más. Mi Facebook, Marcelo Caravaggio. ¿Verdad? No sé, número celular. Como quieras. La gente te puede contratar porque la entrenes. Número celular, 092 6, 4, 2, 8, 6, 2. Perfecto. Así que, ya saben, Marcelo Caravaggio, la bestia, la bestia, el Strongman, el hombre más fuerte de Uruguay, pasó por acá por el González. Marcelo Caravaggio. ¿Cómo? Los aprescendientes de las casas culturales, ¿saben de tu existencia? ¿Te han tenido contacto contigo? Eh, no. Es otra cosa. Él es el conductor de nuestro espacio de candombe acá. El negro para ellos es el candombe. Fíjate lo que tenemos acá. Claro, el orgullo. Que no es negro porque no se candombe. ¿No se necesita ser negro para hacer una cuenta? O sea, hay que ampliar. Que tenemos un representante mundial. Hay que hacer el llamado. Vos, Jorge, que sos el llamado. Por eso, los datos y yo los voy a poner en contacto. Marcelo, repetimos el número 092-642-862. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Pero está bueno. Sí, obvio. Que tengamos un espacio cultural que tengamos la Casa de Cultura en Minas, en plena Casa de Cultura que vaya a tener una oportunidad para los talleres, para hacer... Porque es negro, es afrodescendiente para ustedes. Exacto. Para mí es negro como yo. Negro, claro. Afro. A ver, porque tiene que tener un lugar y ser apoyado por las comunidades, entre comillas, de ustedes, señores afrodescendientes. De la comunidad de ustedes y los negros, todos tenemos que ver... No solamente el candombe. Acá tenemos un representante dignamente que estuvo guardando el suace negro. ¿Usted sabía? Solamente así en Ecuador no es candombe, no es negro, no es negro y tú. Hay de estas disciplinas y tenemos que darle siempre para adelante. Así es. Sigue con este mensaje del gran Jorge. Muchas gracias, Marcelo, por venir. Muchas gracias. Y vamos a... Muy contento de... Muchos éxitos. Muchos éxitos. Gracias, gracias. En el próximo bloque vamos a terminar el programa con Katia Zacarían Recalde que es profesora de salsa y bachata y Martín Fonseca que es profesor también. Vamos a terminar con todo el sabor. Nos van a contar todos los proyectos que tienen de la Academia Varel. así que vamos una pausita y ya los recibimos. Bien.